Hola Landers y bienvenidos a mi canal, hoy les tengo un video super cool preparado para ustedes y les quiero presentar a mi nuevo team, ellos son mis mejores amigos del colegio aunque son los más gringos de mis amigos Denle una grande bienvenida a los Crazy Fours Me pegaron acá Acá está Jordan, lo han visto en diferentes videos Gabby y Devin Vamos a estar haciendo retos todas las semanas y Landers, se acuerdan cuando yo empecé en el canal, no era muy buena con el español entonces no se burlen de ellos Hoy vamos a hacer los hacks de TikTok más virales ¿Tienen algunas ideas? El bottle thing, el de honey El de la miel Denme Denme Si están incómodos grabando de frente de una cámara, creo que este reto va a partir el hielo Miren, alguien viene y la agarra y la carga así, así de fácil es Gabby, no hay tanto espacio para que metan los brazos, entonces no sé si esto va a funcionar ¡Gabby, no hay tanto espacio para que metan los brazos! Estos no han comenzado y ya están como... ¡Te duele mucho! ¡Eso es bueno para nosotros! ¡Ahora vamos a ganar! Vamos a ver si este hack funciona ¡Tres, dos, uno, dale! ¡No apuntes! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh, Dios mío! ¡Ok! Ok, tuvimos unos ganadores allá, hubo un accidente, hubo un accidente. Yo creo que podemos decir que el hack funcionó, ¿no? He estado queriendo hacer este hack por mucho tiempo, ¿lo han visto? Mira, entonces lo vamos a hacer hoy. Vamos a hacer uno de tajín, uno de limonada de fresa y uno de miel. Ok, vamos a poner... ¿Cuánto? ¿Más? ¿No te gusta? Sour. Ácido. No, ácido. Oh, ácido. Es sirup transparente. Supuestamente el sirup y la miel no se transforma en como hielo. Es como no se congela, entonces por eso sirve esto y se forma como en como gomita. Mira que cool se ve cuando lo mezclas. Ahora vamos a hacer el más famoso, el de miel. El que empezó todo. Y lo vamos a poner en el freezer por ocho horas. Me pegaste en el diente. Castigado. Están como piedra, mira. Limonada de raspberry. Vamos a ver si funcionó. Les dije. Ok, Gaby, ¿Lista? Espera, espera. Es caliente. A mí sí me gustó. Me gustó. Y a mí me gustó. Era muy rico. Ahí vas. Me gusta, wow. Ahora tenemos el de tajín. No te gusta ninguno. Peor todavía. Está en el diente. Cero de diez. Literalmente a todos nosotros nos gusta el tajín y el mielito. No sé si lo hicimos mal, si la mezcla con el siro pesteo, pero no sé cómo ustedes lo están haciendo y comiendo toda la botella. No, no es que no sé. Pero ahora vamos a hacer la de miel. A mí me gustó mucho. Es como si estuvieras comiendo una gomita de miel. Yo era muy rico. Más o menos. Pruébelo en sus casas. Este hack funcionó. Bueno, este próximo hack es super cool y lo que vamos a necesitar es este hoodie. Mira. Miren esto. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Está muy fácil. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué fácil es cuando no lo puedes hacer. Ahora vamos. Uno. Dos. Tres. Es demasiado difícil, Anders. Yo no lo pude hacer. ¡Hey! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Qué así! ¡No podemos hacer! No tienes. ¡No tenemos que hacer! Voy a hacer esto. Aprende. ¡F志. ¡Aprende. ¡Aprende. ¡FRE! ¡Lo conseguí! ¡Hallo! ¡Gracias! Bueno, ya vas a ver Ok ¿Piéndote Gaby? No ¿No tienes piojo? Ok, bueno, ahora que tenemos pelo acá adentro Mira este reja que tengo Qué asco Pero es más asco tener el pelo en el cepillo Esto te lo limpia Necesitamos pega transparente Y lo vamos a poner por todo el cepillo Tenemos que esperar para que se seque Entonces como 20 minutos Tengo unos peines asquerosos en mi cuarto No los he cambiado en como un año Entonces creo que este life hack me puede ayudar Entonces vamos a hacer el próximo life hack Y esperar para que esto se seque Esto no es como un hack Es más como un reto Pero tenemos que bailar bajando Y no se nos puede caer la botella ¿Están listos? Ahora Vamos a hacer el hack de TikTok Que es helado enrollado Mira Están listos Lo que vas a necesitar Es Crema Oreos Tenemos esta bandeja que la congelamos toda la noche Y ahora la vamos a usar Ahora le voy a poner los Oreos Porque así es como lo hacen los profesionales Oh Oh my gosh Esto está súper cool Jorge lo hace muy bueno Ok Ahora lo estamos poniendo sobre la bandeja Para que se congele Y después Tienes que ir enrollando Pero la verdad es que no creo que sirvió Y dejamos la bandeja en el congelador Por toda la noche Y no sirvió O sea Esto es un completeo Yo también quería comer helado Yo también Yo también Bueno ¿Qué hacemos ahora? Cómenlo Es asco Oh my gosh Muy rico Este hack lo he querido hacer por mucho tiempo Y creo que esto es la perfecta oportunidad Están listos para verlo Esta técnica es muy diferente Como ustedes saben A mí me encanta hacer el delineador Vamos a ponerlo a prueba de fuego Porque si ellos lo pueden hacer Cualquiera lo puede hacer Oh my ¿Dónde lo pongo? Yo no te puedo decir nada Está bien, Gaby Ajá ¿Piensas que esto está bien? Devin ¿Piensas que esto está bien? Sí Oh my gosh ¿Ya? ¿Cortaste mi pelo? No ¿Qué estás haciendo? Es el teque No funciona Pensé que querías ganar Digo sabes hacerlo Only me Creo que vamos a ganar Vamos a ver el resultado final Muy bien Ganamos Mamá, dime quién piensas ganó Creo que ninguno Pero No puedo retirar No sé No creo que estoy haciendo bien No sé 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 Es mejor hacer delineado Con estampa O de mano Entonces no recomiendo este hack Pupu Ok, bueno Acá tenemos el cepillo de pelo Ahora es el momento de la verdad No No creo que funcionó este hack Y le puse bastante pega Entonces esto fue un Peo Y perdí mi cepillo Este es el último hack Y es el más divertido Vamos a hacer una lámpara de lava Primero necesitamos esto Que es como Tres cuartos de aceite Un cuarto de vinagre Y lo vamos a poner Sí, sí, sí Ok Ahora le vamos a poner colorante Uy, se ve tan cool Ahora le vamos a poner escarcha ¿Quieres ponerle? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Me encanta como se ve Estamos grabando un TikTok Si lo quieren ver En mi cuenta MimilandTV Oh, Dios mío Ok, esta es la parte más importante Necesitamos Bicabornato de soda Esto va a tener una reacción En todo este líquido Que pusimos acá Mira esto Oh, Dios Te va a burn Te va a burn Está súper cool No sé, es muy satisfactorio Bueno, Landers Espero que les hayan encantado este video Si quieren más videos con los Crazy Fours Suscríbanse a este canal Y claren la campanita Para que no se pierdan ninguno de mis videos Los quiero muchísimo Y los veo la próxima Chao Peace 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 Peace